Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal están? Vamos con la previsión del tiempo para mañana viernes. Mañana amaneceremos con cielos despejados, aunque a lo largo de la mañana y de la tarde irán apareciendo intervalos nubosos en prácticamente toda la provincia, aunque serán nubes altas. Las temperaturas, las mínimas, se van a mantener muy parecidas a las que estamos teniendo estos días, entre los menos 3 y 0 grados. Las máximas, sin embargo, suben y además bastante, hasta los 20 grados. Por la zona de Tigales, Villanubla y Renedo, la máxima estará entre los 17 y los 18 grados. Sin embargo, por la zona de este de la provincia, subirá hasta los 20 grados, como ocurrirá en Quintanilla. La mínima estará alrededor de los menos 3. En la capital valladolid nos vamos a quedar de máxima en 17 grados, un poco más de fresco y la mínima en 0 grados, como estamos viendo. El viento sopra flojo y variable. No se esperan heladas ni nieblas, aunque no se puede descartar localmente. Por la zona suroeste de la provincia, mínimas de menos 2 grados y máximas que alcanzan en Tordesilla, Rueda y Lombina del Campo los 17 y los 18 grados. Por la zona de Alaejos y Carpio, mínimas de 0 y menos 1 grados, mientras que la máxima estará alrededor de los 17 y los 18 grados. Hasta aquí el tiempo de hoy. Nos vemos esta noche después del informativo.